Doctor Aldo, dicen que si puede ampliar un poquito más sobre las señales para el rapto, ahora que usted hablaba de que los cascos del apocalipsis resuenan, entonces como que si se puede ampliar un poquito más acerca de esas señales para el tema del rapto de la iglesia. Esto es muy importante, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia es inminente, ¿Qué significa esto? Sin señales, no hay ninguna señal para el arrebatamiento de la iglesia, puede suceder, repito, ahorita saliendo en la mañana, en un mes, en un año, en dos años, no lo sabemos. Claramente en el capítulo 1 del libro de los hechos, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de que cuando iba a instalar otra vez el reino de Israel, Hechos 1, 7 y 8, Él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las acciones. Estas palabras en el griego son kronos y kairos. No les tiempo a ustedes, no les da a ustedes, no deben saber la cronología, ni el tiempo exacto, en otras palabras, en que el Padre puso en su sola potestad. Entonces tenemos que comprender eso, no nos toca a nosotros poner fechas. Esa es la razón por la cual hay tantos falsos profetas, que en tal mes va a haber un terremoto y que el rapto viene en tal año, etcétera, etcétera, y esto le pertenece a Dios. Entonces, lo único que podemos saber, ¿verdad?, es que en cualquier momento nos vamos, pero para la segunda venida, dice la Biblia que el sol se oscurecerá, la luna se pondrá como sangre, caerán meteoros del cielo, vendrán señales en los cuerpos celestes, la cosmología del universo va a ser transformada, bueno, la tercera parte de los ríos se convertirá en sangre, etcétera, etcétera, y todo mundo sabrá perfectamente que se encuentran ya en los juicios de Dios. Entonces hay que distinguir entre el arrebatamiento de la iglesia y entre la segunda venida de Cristo. No hay ninguna señal acerca del arrebatamiento. Lo único que podemos afirmar es que los tiempos que están geopolíticamente sucediéndose y los eventos que tenemos alrededor nos hablan de que nuestra reunión con el Señor Jesucristo se acerca y nuestra salvación es cada día más cerca. O sea, que si no hay ninguna señal y todo se va a dar así porque sí, porque Dios así lo termina, no deberíamos tomar en cuenta nada de esto para la forma en cómo votamos, a quiénes elegimos que nos representen, porque igual todo se va a dar, no importa lo que hagamos. Bueno, eso se llama fatalismo. Es como la persona que dice, bueno, pues si estamos todos predestinados, ¿verdad? ¿Para qué el evangelismo? ¿Para qué podemos predicar? Y leamos lo que Pablo, ya Pablo le comenzaron a cuestionar con estas preguntas que son muy válidas y debemos analizarlas porque todo lo que está escrito ya había sucedido en el sentido de que el Espíritu Santo sabía cómo es nuestro intelecto y de qué forma queremos nosotros adelantarnos a muchas cosas. Entonces, relacionado con esa pregunta, Rebeca, en Romanos 13, versículo 11, Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, hace dos mil años, Pablo ya estaba hablando que como él tampoco sabía del rapto, él creía, ¿verdad?, que podía ser en cualquier momento. Y dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las horas de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse el Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. ¿Qué cosa nos hablan estas palabras de exhortación? Que al contrario, sabiendo que podemos estar mucho ahora, pero mucho más cerca de las profecías bíblicas, andemos en santidad. Porque el que nos llamó es santo y porque la gracia de Jesucristo que se manifestó cuando él apareció, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Como hijos obedientes ya no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, seamos ahora mucho, mucho, pero mucho más consagrados en toda nuestra manera de vivir.